Hola, campeones. Bienvenidos a un video más de su curso de ventas. Y hoy vamos a tocar el tema siempre en relación a llamadas sobre llamadas de seguimiento, llamadas de seguimiento. El setenta y nueve por ciento de los prospectos nunca se convertirán en clientes simplemente porque no se les dio el seguimiento adecuado. Esto quiere decir que en no hacer un buen seguimiento perdemos esa oportunidad del setenta y nueve por ciento de que esos prospectos se puedan convertir en nuestros clientes. Y hay tres tipos de llamadas de seguimiento. La primera llamada es la pre-venta. La llamada de la pre-venta. La pre-venta nos ayuda a planificar y conocer. Planificar y conocer qué? Planificar eh cuando el prospecto tiene tiempo para poder hablar con él, cuándo poder hacer una cita, cuándo poderlo abordar, y conocer que sus necesidades, su dolor, acordémonos que la venta se basa en dos dolores, en dos sentimientos básicos, el dolor y el placer. Nosotros buscamos el dolor del cliente, es decir, el problema del cliente, y le damos el placer, es decir, la solución a ese problema. ¿Ok? Que eso tiene que ver con el segundo punto, la llamada de venta en sí. Porque hay muchas eh formas de ventas que es a través de llamada, el telemarketing, el televenta. Entonces, ahí es donde nosotros solucionamos y ayudamos. Sí, es donde planteamos eh la parte en sí de la venta, y empezamos a ayudar al cliente ¿De qué manera? Cerrando la venta, decirle, ok, tenemos esta solución para usted. Y lo último es la postventa, es decir, cuando ya se realizó la venta. Muchos vendedores que son muy buenos vendedores, sin lugar a dudas, se olvidan de esta última parte. Solo se enfocan en la preventa y en la venta, pero olvidan totalmente la llamada postventa, es decir, después de que hicieron la venta. Y eso es tan importante, ¿Por qué razón? Porque muchas eh descontento en el uso de producto o servicio se debe al mal uso de estos mismos. ¿Cómo así? De repente un cliente compra algún aparato electrónico, pero no lo sabe usar. Entonces, ahí viene una frustración que en un mercadeo se le conoce como disonancia cognoscitiva, aquella frustración que uno experimenta cuando ha comprado algo y aparentemente es una mala compra. Entre comillas, ¿Verdad? ¿Y qué fue eso? Simplemente mal uso del producto, mal uso del servicio. Entonces, con una llamada postventa, nosotros podemos llegar a fidelizar a nuestros clientes. Es decir, que el cliente se vuelva un fan de nuestro producto y de nuestro servicio. Aparte de eso, podemos tener, y estamos perdiéndome, me he dicho, oportunidades de una recompra. Es decir, que aquel cliente que quedó satisfecho o le solucionamos el problema, le solucionamos la duda, de repente se quedó tan contento que dice, mire, le voy a comprar esto otro también, mándemelo. Y le voy a decir algo bien interesante. Si un cliente compró una vez, ¿Qué creen? Va a volver a comprar. Lo repito, si un cliente compró una vez, es más fácil que vuelva a comprar. ¿Ok? Campeones, tenemos un video más, más información para poder generar mucho más ventas. Gracias.